Seguimos disfrutando de esta fiesta, mientras se va a partir con la siguiente burga, esta fiesta organizada por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, para la Secretaría de Cultura, con nuestro Intendente Carlos Linares, acompañándonos, fiesta impresionante con la familia. La Matanza de Venta, La Matanza de Venta, La Matanza de Venta, La Matanza de Venta. ¡Qué bueno, mano! ¡Vamos a la espalda, gente! 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 ¡Vamos a la espalda! ¡Vamos a la espalda, gente! y de los jóvenes, los jóvenes en los civiles, que son nuestros primeros amigos de forma justicia, que nos pueden venir a buscar en el centro de los rectores, porque es el centro de la casa de los rectores, estamos muy contentos con los trabajadores, con los amigos, con todo el mundo, trabajadores y chicos de todo, de los ciudadanos, que es un poquito de trabajo, los dos entornos de la bauta de la ciudad, la receta de mi momento, y a los dos partidos de la gente le dicen que tenemos que podemos ver, en este centro, con muchos trabajos, con muchas marcas, y los desnudados, y los desnudados, y los dos, y los dos, y los dos, el hilo de la fuerza para el fondo de los temas intercambiados el fondo de los temas que se usan en él con el fondo de los temas que se vengan y se les hagan un poco de agua que se les hagan la laboración y se los desespera que se les hagan los problemas de la fuerza con el fondo de los temas que se daban y ambas necesarias Así es, los que se llengan las las cosas que se han abonado No, 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 no.